Las oportunidades se presentan una vez en la vida, no las deje pasar. Sweet World ofrece los precios más bajos en productos de marca, dulces y chocolates, abarrotes, salud y belleza y juguetes. Sweet World, un mundo de oportunidades. En Sweet World nos especializamos en la compra-venta y distribución de productos de oportunidad de los más importantes fabricantes de dulces y chocolates, abarrotes, salud y belleza y juguetes. Durante más de 25 años comercializando oportunidades, en Sweet World nos hemos especializado en la oferta de productos de marca a precios bajos, lo cual abre un mundo de increíbles oportunidades para ser distribuidas en el mercado secundario de todos los Estados Unidos. Nuestros clientes principales son tiendas de conveniencia, licorerías, escuelas, tiendas pequeñas, tianguis y swap meets a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Oportunidades en la vida hay pocas, hay que aprovecharlas. Se define una oportunidad como un momento o circunstancia adecuada para realizar o conseguir algo, o bien, como el momento o tiempo indicado para efectuar una acción y que ésta tenga resultados positivos. En Sweet World nos enfocamos en nuestros clientes y lo que les ofrecemos es una enorme oportunidad de negocio con suficientes márgenes de utilidad y todas las ventajas competitivas, lo que equivale a un negocio 100% redondo. Sweet World trabaja con las principales marcas a nivel mundial, lo que le garantiza a usted contar siempre con productos de gran calidad. Sweet World no maneja descuentos, sino precios inferiores a las fábricas, que representan un ahorro real del 10 al 50%. Los beneficios que obtenemos contra las fábricas son mejor precio, exclusividad en el artículo y cero competencia, lo cual se traduce en un gran valor agregado para nuestros clientes. Todas las órdenes que se procesan en nuestra empresa son enviadas directamente desde nuestro centro de distribución en San Diego, California. Cuál sea la cantidad de producto que ordene, le aseguramos que el producto llegará en las cantidades ordenadas y en el tiempo programado de entrega. Sweet World cuenta con más de 25 años en el mercado. Lo conoce perfectamente, pues a lo largo de todo este tiempo ha logrado establecer importantes alianzas estratégicas con sus proveedores, siguiendo sus indicaciones y políticas de distribución. Por esto mismo, Sweet World ha realizado una gran cantidad de negociaciones que le permiten ubicarse como líder en el ramo. Sweet World se encuentra ubicado en 1410 Piper Ranch Road, San Diego, California, 92154. No dude en buscarnos en línea en www.sweetworld.net o por teléfono al 619-827-0216 ext. 1111 para solicitar más información. Sweet World, un mundo de oportunidades. communities y y y y Gracias.